La nutrición y una buena alimentación puede hacer mucho para prevenir este tipo de enfermedades. Hay nutrientes específicos en los alimentos que tienen una función protectora del cerebro, protegen la función cognitiva cerebral. Esto se ha estudiado y se han identificado ciertos nutrientes o sustancias que ayudan a proteger nuestro cerebro. Entonces, bueno, la recomendación es tener una alimentación saludable, como se recomienda para toda la población en general, y específicamente poder incorporar más estos nutrientes que les voy a contar que ayudan a esta protección del cerebro, porque estimulan la actividad cerebral, evitan que se acumulen sustancias dañinas en el cerebro, mejoran el flujo sanguíneo. Todas esas son las funciones que hacen estos nutrientes. Bueno, a ver, ¿qué hay que comer? Ácidos grasos omega 3. Estos ácidos grasos son un tipo de grasas poliinsaturadas, son las llamadas grasas buenas. Bueno, estos ácidos grasos son muy importantes incorporarlos porque forman parte del cerebro, forman parte de las membranas celulares, y ¿dónde los encontramos? Especialmente en los pescados grasos. Por eso es tan importante poder consumir pescados, especialmente este tipo de pescado que tienen estas grasas, como son atún, caballa, arenque, salmón, sardinas, son esos pescados especialmente los que más grasa tienen, y son grasas buenas. Por eso es importante. Los mariscos también, y las frutas secas como las nueces, las almendras, las avellanas, también tienen ácidos grasos omega 3. Son muchos los nutrientes. A ver, les voy a contar. Las vitaminas del grupo B también ayudan a prevenir la pérdida de memoria. La vitamina B1, la vitamina B6, que están especialmente en toda la variedad de cereales. Trigo, avena, cebada, centeno, en el arroz, en las carnes, en las vísceras, tienen vitaminas del grupo B. Y la B9, o ácido fólico, que está especialmente en los vegetales de hojas verdes, también ayudan a prevenir la pérdida de memoria. Tenemos otro tipo de nutrientes, como son los, a ver, los antioxidantes. Son una sustancia los antioxidantes. Por ahí se escucha mucho de los antioxidantes que hacen, atacan a los radicales libres, que son unas moléculas que forman el organismo. Esos radicales libres producen envejecimiento de las células. Estos antioxidantes es como que los atacan y los neutralizan a los radicales libres. Entonces, ¿qué alimentos tienen antioxidantes? Es decir, que previenen el envejecimiento celular. Por ejemplo, encontramos antioxidantes en el cacao, en el café, en la uva, en el vino tinto, en los frutos rojos, como moras, arándanos, frutillas, ciruelas. En los vegetales oscuros, como por ejemplo, berenjena, cebolla morada, remolacha. En el té verde también hay antioxidantes. En las legumbres, en la soja. Es decir, que son muy amplios todos los alimentos que nos dan este tipo de nutrientes. También tenemos la vitamina C, que es un antioxidante, en los cítricos, en los kiwis, frutillas. La vitamina E, que está en los aceites, aceite de girasol, de maíz, aceite de oliva. En distintos tipos de aceite tenemos vitamina E. Y la vitamina A o beta caroteno, como en los vegetales y frutas, especialmente en los naranjas. Bueno, como verán, entonces es muy amplia la variedad de alimentos que nos aportan estos nutrientes, llamado Neuroprotect.